Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita él, entre todos los que le escriben el grito, es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita él, entre todos los que le escriben el grito, es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita él, entre todos los que le escriben el grito, es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita él, entre todos los que le escriben el grito, es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita él, entre todos los que le escriben el grito, es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita él, entre todos los que le escriben el grito, es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita él, entre todos los que le escriben el grito, es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Quinto, es el fruto de tu vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Quinto, es el fruto de tu vida. Amén. 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 Por favor, le pedimos a María Santísima en esta noche que nos envuelva en su manto de amor. Vamos a ir al descanso y vayamos a la에는arreda. Amén. Amén. Amén.